Hola, este es el archivo que talé la otra vez, que te contaba que nos puede servir para matemáticas. Este archivo es la tabla SEO1980, que es esta misma que está en la página, en la página de matemáticas 4. Es lo mismo, pero lo que lo hace más fácil en Excel es ubicar una cantidad, es ubicar una edad lo que lo hace más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar acá la edad de 31 años de la columna LX, me digo aceptar y automáticamente me lo busca y me colorea. Entonces le doy copiar y si cierro acá, quede guardado en el portapapeles, quiere decir que lo puedo pegar en cualquier lado. Lo pongo acá, que es exactamente lo que habíamos encontrado. En este caso, borro el anterior, o sea, lo puedo pegar en cualquier lado. Le doy acá, pegar. Y es exactamente esa cantidad, entonces lo que lo hace más fácil y práctico. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?